Nos encontramos en Oceanside, California en Mission Avenue. Hoy se cumplen 97 años que Max Heindel, un discípulo del maestro Saint Germain, comenzó a dar las enseñanzas espirituales como se debían dar a principios del siglo XX. Y el propio maestro Saint Germain le escogió este maravilloso lugar, que es un enclave de su radiación, donde está un templo que fue edificado con las precisas indicaciones del maestro Saint Germain. Estos dos leones que ustedes ven aquí se han puesto porque estamos en la era de acuario y la era opuesta a la de acuario es la de Leo y por eso esos leones. Todo aquí tiene un significado metafísico, un significado astronómico. En el año de 1975 atravesé yo este arco por primera vez entrando aquí a The Rosacrucian Fellowship, la fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel, aquí en Oceanside, California. A pasarme una temporada aquí, no sé cómo, en el año 70, recién entrando a la metafísica, me hicieron un miembro de esta fraternidad y por debajo de la rendija de la puerta de mi casa apareció un papel donde ya yo estaba como miembro aceptado de esta fraternidad. Nunca supe quién lo había hecho. Pero lo que sí puedo decir, que seguir sus estudios lentamente, paulatinamente durante muchos años, fueron lo que me dieron consistencia en toda mi enseñanza metafísica. Sobre todo, aprender cada uno de los planos de manifestación, aprender las leyes de los cuerpos, aprender también los servicios de curación. Y me condujeron a algo que se los agradeceré siempre, que es el nexo oculto con la jerarquía espiritual que ellos muy bien lo dominan. Eso sí, hay que disciplinarse, había que contestar cada día las lecciones que ellos te mandaban. Y así llegas a pasar lo que se llama un probacionismo y luego a ser miembro activo de esta fraternidad, donde poco a poco les voy a ir explicando todas las maravillas que hay aquí. Les hablo de esto porque Max Hendel es un discípulo del Maestro Saint Germain y el Maestro Saint Germain es el avatar de la era. No precisamente para que ustedes se metan a Rosacruces o no, eso no importa, eso es del libre albedrío de cada uno de ustedes, sino porque todo lo que el Maestro Saint Germain hizo a través de sus eras, a través de la era de Acuario se va a resucitar, pero no para que uno se meta en las escuelas caducas, viejas, antiguas, con las enseñanzas que ya no son las actuales, sino como un reconocimiento, porque uno no debe ser ingrato con el pasado, uno no debe ser ingrato con los maestros que nos enseñaron y que nos dieron las luces en el pasado. Y yo personalmente tengo mucho que agradecerle a todos los seres que nos dieron la enseñanza en el pasado, aunque reconozco que para esta era todo ha sido nuevamente hecho y que no hay que volver la mirada hacia atrás.